Así, durante 16 años, el lugar donde se hallaba la princesa había permanecido en el misterio. Mientras en la cabaña del leñador, las buenas hadas llevaban adelante su bien tramado plan. Y, al cumplir 16 años, las buenas hadas pensaron hacerle una fiesta. Y, como una sorpresa, le prepararon algo muy especial. Este me gusta mucho. Es el modelo que yo elegí. Ay, se verá muy hermosa con él. He pensado en hacerle algunos cambios. Y no te olvides de un bonito lazo. No, y creo que le cambiaré el escote. Y se lo haremos azul. No, Rosa, mejor. Pero también necesitará unos holandes. Pero, ¿cómo lograremos que no se dé cuenta? Ya pensaré en algo. Así sí que no se dé cuenta. ¿Y bien? ¿Qué es lo que están ustedes tramando? ¿Tramando? ¿Nosotras? Pues, no, 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 nosotras, ¿sabes? Queríamos que fueras a recoger algunas fresas. Eso. ¡Fresas! ¿Fresas? Sí, muchísimas fresas. Pero, pero sí fui por fresas ayer. ¡Anda, ve! Pero necesitamos más, queridita. Muchas, muchísimas más. Sí. Y no te des prisa en regresar. No te alejes demasiado. Y no hables con extraños. Adiós, queridos. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿No te alejes? Adiós.